¿Qué es la Universidad ICESI y el Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial? Se están llevando a cabo dentro de la universidad y en la comunidad para fortalecer la aparición de más y mejores empresarios que generen más y mejores empresas. La actividad se realizará el día martes 29 de octubre a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de la Universidad ICESI. Es una actividad gratuita pero que exige inscripción a través de nuestras páginas web.